Por la persistencia del conflicto armado, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción y precisamente en cinco provincias del país. Emilio Zamora nos va a contar a continuación sobre este decreto ejecutivo 250. El estado de excepción busca fortalecer la seguridad en las provincias de Manaví, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro. Y algo importante es que se da en el marco de la persistencia del conflicto armado interno que fue declarado el pasado 9 de enero, precisamente para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. El estado de excepción durará 60 días y en el decreto ejecutivo número 250 se destaca que esta declaratoria se fundamenta en la situación fáctica que resalta el incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados. En las calles, los ciudadanos se pronunciaron sobre el tema. Cada uno de los militares de los policías tiene sus hogares y salir a trabajar por el bienestar de la ciudadanía es muy difícil. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Están, digamos, bien, trabajando en conjunto para llegar a una buena seguridad. ¿Hacia dónde deben ir los operativos? A los pueblos chicos también porque por ahí están escondidos. ¿Es decir, zonas rurales, dice usted? Rurales, grandes, porque están alejándose para allá. También tuvimos la oportunidad de conversar con un especialista en seguridad y él se refiere al estado de excepción y sus beneficios. Estaba diciendo, claro, que Fuerza Armada y Policía Nacional tienen que velar por la protección y la seguridad de nuestro territorio. ¿Esto implica que se puedan hacer inspecciones, se pueden hacer allanamientos por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas? O sea, en este estado de excepción, lógicamente, todo lo que tienen que hacer es por proteger a las personas. Lógicamente, si conocen algún objetivo militar, como ha dicho el señor presidente, lógico, tenemos que conquistar el objetivo. El decreto ejecutivo no contempla un toque de queda y esto a propósito de que estamos a vísperas de un nuevo feriado nacional a propósito del Día del Trabajo.